La Casa del Dragon, Temporada 2, Fecha de Estrino, Trailer, Reparto, Synopsis y Te Du Lo, Que Sabemos. La segunda Temporada de la Casa del Dragon ya esta en camino y estos son todos los totales que conocimos hasta el momento. ¿Ganis de volver a poniente? ¿Ya estás esperando con ganas la segunda Temporada de la Casa del Dragon? No nos extraña, la primera fue un éxito rotundo de HBO. El episodio peloto del spin-off de Juego de Trano's Atrejo, a más de 10 millones de espectadores en su estrino en la plataforma. ¿Y desdientanzas su audiencia? ¿Y su repercusión? ¿No ha hecho más que cracker? Conversion 2 en una de las mejores series de HBO en 2022. Ademas de una de las mejores series de 2022. El episodio final volvio, a registrar audiencias mui, similarse a las de su predecesora, siendo el mejor final de Temporada, de una serie en HBO desdi, el final de Juego de Trano's, Bueno, hasta que lego, the last of us para converters en la serie, más vista de HBO Max en España. El anuncio de la Temporada, 2 de la serie Bahía y las novelas de George R. R. Martin no sé Hiso Esperar. ¿Y pocas semanas después HBO confirmó el encargo de una nueva tanda de episodios a un equipo que contara con la perdida de uno de sus showrunners? Miguel Sepecnic, Otro de varios de los mejores capítulos de Juego de Trano's, La batalla de los bastardos, La larga noche. Sepecnic seguirá acreditado como productor ejecutivo, pero será su compañero Ryan Condal, el que permanecerá como showrunner en solitario. Sepecnic ha acreditado a Dimas, con HBO el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Y no nos alva Dimas, que esta en el horizonte el spinoff de John ni de Juego de Trano's? Alan Taylor, Tambian Director de Juego de Trano's, de Riggio el Final de la Primera Temporada, Entre Atros, Ese Unira, a su spinoff como Director White Productor Ejecutivo en la Segunda Temporada. Ahora que ya sabes que en es que en en la Casa del Dragon, y mira que te ha costado, hablamos de todo lo que sabemos de la Temporada 2. ¿Cuándo será la fecha de Estrino? La podemos contar entre las series más esperadas de 2023 o las series de HBO más esperadas de 2023 o tendremos que esperar hasta 2024. ¿Cómo seguirá la historia tras el final emitido el 17 de octubre de 2022? ¿Quién es y unirá el reparto junto con los nombres ya conocidos? Esto es todo lo que sabemos hasta el momento. La Casa del Dragon, Temporada 2, ¿cuándo es y estrina? Ya hay confirmation official, la Temporada 2 de la Casa del Dragon se estrinara a principios del verano de 2024. La Primera Temporada Tardo, 10 Mises en finalizar su filmación, sin contar la post-production y el anadito de los efectos especiales. Si también requiere casi un año de rodaje, que en Pisa en Primavera de 2023, ¿y otro de trabajo de VFX, esta y es la fecha que cuadraba? El director de contenido de HBO, Casey Bloys, confirmo que estas fechas serían correctas. En declaraciones a vulture, dijo, estamos empezando a armar el plan y, como la última vez, hay muchas incógnitas. Anadio, no la esperes en 2023. Ademas, según informo deadline, La Temporada 2 de la Casa del Dragon estara formada por 8 episodios, dos minos que su predecesora. Esta noticia liga también con la confirmation de que habrá una tercera Temporada. Tambien tenemos los titulos de dos de sus episodios, el 1, hijo por hijo, y el 4, danza de dragons. La Casa del Dragon, Temporada 2, Rodaje. Según Atalanto, el diario, hoy de extramadura, el equipo de producción de la Casa del Dragon regressa, a casa resestimismo primavera, para comenzar, el Rodaje de la Segunda Temporada de la Serie. La Ciudad Extremina, caracterizada como desembarko del rey en el universo de Juego de Tronos, a cadre de nuevo, a los técnicos y interprets del programa entre Marzo y Junio de 2023, Anc el Rodaje NCSE prevé unicament para algunas semanas de abril y mayo. Esto confirma a España como el escenario principal de la Casa del Dragon una vez más, en la primera Temporada de la Casa del Dragon, putimos ver localizaciones, como la propia Cáceres, la Plaza Mayor de Trujillo, el Castillo de la Calahora de Granada, y los Jardines de Santa Clatil de Lorret de Marcha, España TNN, Gran Legado, que se remonta a la Serie original, a Juego de Tronos, y queríamos amor eso. España es un lugar maravilloso, para rotar, dice el co-creder, y guianista Ryan Condal. Abril de 2023 Hector Cito Tambien La Fecha para el Comienzo de la Production en Los Estudios Leaves Den de Reino Unido La Casa del Dragon, Temporada 2, Reparto, que en regressara en la Temporada 2, de la Casa del Dragon? Es difícil decirlo por que ya se sabe que en el universo de Juego de Tronos de igual lo importante que si el personage, puede morir en cualquier momento. C. Tenemos en cuenta Los Personajes Principales, que ese Han Salvedo tras el final de la Temporada 1 de la Casa del Dragon, y que la serie continuara los eventos de las Nobelas de Martin, Podemos Confirmer que Emma Darcy, Princesa Renera Targaryen, Olivia Cooke, Alicent Hightower, Matt Smith, Principe Demon Targaryen, Fabian Frankel, Ser Cristin Cole, Y. Eve Best, Rhaenys Targaryen, Estarán de Vuelta en la Temporada 2. Oyala Algun flashback que Traiga de Vuelta a los versions Jovens de Renner y Alicent, Millie Alcock y Emily Carey, para lo vimos poco probable. ¿Dónde viste antes a los actores y actrices de la Casa del Dragon? HBO ha anunciado también que los seguientes miembros del reparto continuaron en poniente para la Segunda Temporada, Steve Toussaint, Lord Corlys Valerion, Ewan Mitchell, Eamon Targaryen, Tom Glyn Carney, Aegon Targaryen, Sonoya Mizuno, Miseria, Y. Re. Sivans, Ser Otto Hightower, Bethany Antonia, Bela Targaryen, Tambianese Apunta a la Segunda Temporada en una entrevista con Digital Spy, Afermando que vamos a la guerra. Lo brillante del espectáculo y es que todos los personajes, los niños del bale, han envejecido, de alguna manera. Así que estaremos mucho, más involucrados desde el principio. Pero la Segunda Temporada incorporara un nuevos personajes, como no podía ser de otra manera. Gail Rankin interpretara a Alice Rivers, Una Senadora y Residente de Jarenhal. En la novela Fuego y Sangre, de George R. R. Martin. Alice es una bruja que te envisions mysticas y se conviert en una figura poderosa dentro del bando de los verdes, Targaryen. Simon Russell Beale Interpretera a Sir Simon Strong, El Castellano de Jarenhal y Tio Abuelo de Lord Larry Strong, Interpretado por Matthew Needham en la Temporada 1. Freddy Fox Sarah Serguin Hightower, Hijo de Otto Hightower, Reese Evans, Y Hermano de la Reina Alicent, Olivia Cooke, Y Abubakar, Salim Interpretara a Alan of Hull, Un Marinero de la Flada Valerion, Que Servio, and La Campana Peldanos de Piedra. La Casa del Dragon, Temporada 2, Synopsis, De que Tratara la Temporada 2? Valverimos a Reviver Algunas de las Muertes, Mas Tragicas y Impactants de la Casa del Dragon? Anc en un principio parisia, Que la Danza de Dragons, La Guerra Civil Targaryen por, El Trano de Hierro tras la Muerte, Del Rey Viserys, Iba a Ser, El Centro de la Primera Temporada, To do Paris Indicar, Que el Grueso de la Guerra, Tendralugar, En la Segunda, Los Partidarios de Renera Como Heredera de los Siete Reinos, Los Negros, Y Los Segwadors de Alicent, Y Suprimogenito Aegon Targaryen, Los Verdes, Tendranuna Batala Encarnizada, Durante Anos en la que, Los Dragons de la Casa del Dragon, Serán Protagonistas, Muye Importance. El Showrunner Ryan Condal, Avanzo, En Entertainment, Weekly Desciendo que la Primera Temporada, Estaba Simplement, Poniendo la Mesa, Para Un Festan Mui Sangriento, Por Venner. Condal Agrego, La Razón por La Que Realment Caria Pazer, Nuestro Tiempo Haciendo, Esto y Es Por Que Caria Que Todos Entenderan, Quienes Eran Todos Estos Personajes, Y La Larga Historia, Que Tinian Dietras de Ellos, Dietras de S.U.S. Padres, Y S.U.S. Abuelos, Que Nos Livo, A Este Punto, Don Determinen Peleando Una Guerra, Civil Unos Contra Otros. Condal Este Realmente, Interesado, En Continuar Con Todos Esos Personajes, Que Paimis, To Do Este Tiempo Presentando, Particularment, Las Familias De Renera Y Alicent, Wyver Que Susita Ora, Que Jemes Valquato, El Tablero De Adres, Y Derramado, Los Países, En El Suelo, Continua Condal. Como Reaccionaren Todos? Esaes La Historia, Que Contarimos En La Temporada 2. Why Mas Alla? Los Fans de Los Libros de George R.R. Martin Esperanadimas Para Comprober S.I.Augunos de Los Suspectos, Mas Famosos de Los Libros Encuentran, Su Camino, En La Pequeña Pantala. De Memento, Paris Que Uno De Los Mas Brutals Si Podria Hacerlo, Cuando La Reina Renera Envio A Dos Mercenarios, El Carnicero Blood Y El Causador De Radas Cheese, Para Buscar Venganza Por La Muerte Del Hijo Primogenito, Esto Ocar Despues De Que Dimengura Aquello De Ojo Por Ojo, O Hijo Por Hijo, En Repersalia Por Lo Sucedido. Estara Esto En La Serie De HBO? La Guyanista Y Productora Sera Hes Dijo Simplement A Variety Cuando S.E. Lo Pregunto El Respecto Actualmente Estamos Escribiendo El Final De La Segunda Temporada Y No Creo K.T.E. Via A Deceptioner La Casa Del Dragon Temporada 2 Trailer E Imagens En Vesperas Del 2024 Fecha De Estrino De La Temporada 2 HBO Comenzo A Libera Loss Primeras Imagens De La Temporada 2 De La Casa Del Dragon Por eso, Nada más legar De Cimbra Aper Siren Los Primeros Poster De La Temporada Un Enfrentamiento Entre Dos Antiquas Amigas Ahora Enemigas A Muerte A Muerte A Muerte